Imagina un continente donde el 90% de lo que existe bajo la superficie permanece un misterio y donde el descubrimiento de un único campo de petróleo podría transformar el equilibrio global de poder. La Antártida, que muchos ven sólo como una masa de hielo distante, es en realidad una tierra de oportunidades ocultas y disputas geopolíticas inminentes. Recientemente, un descubrimiento colosal en el mar de Wedel, 511 mil millones de barriles de petróleo, amenaza con reescribir el futuro energético del planeta. ¿Qué está realmente en juego en el continente más aislado de la Tierra? ¿Y cómo puede esto afectar tu vida? La Antártida es uno de los continentes más enigmáticos y menos comprendidos del planeta. Incluso en el siglo XXI, nuestro conocimiento sobre su verdadera extensión y forma es limitado, en parte porque a menudo la vemos como una masa distorsionada de hielo en el fondo de nuestros mapas. Sin embargo, la Antártida es el quinto continente más grande, superando en tamaño a Australia y Europa y casi igualando a América del Sur. Si se superpusiera América del Norte, cubriría casi toda la extensión de los Estados Unidos continentales. Esta vasta e inhóspita tierra está casi enteramente desprovista de vida humana, con una población que oscila entre 4.000 personas en verano y solo 1.000 en invierno. Además de las temperaturas extremas, la Antártida es increíblemente aislada y de difícil acceso. El asentamiento humano más cercano es Ushuaia, en Argentina, a unos 1.000 kilómetros de la península Antártica. Entre estos dos puntos está el temido pasaje de Drake, una de las áreas oceánicas más turbulentas del planeta, donde vientos feroces y corrientes oceánicas forman olas gigantescas. A pesar de su proximidad con otros continentes, la Antártida solo fue descubierta en el siglo XIX, cuando un barco ruso avistó por primera vez esta masa de hielo en 1820. Más de dos siglos después, nuestro conocimiento sobre lo que se esconde bajo el vasto manto de hielo que cubre el 98% del continente aún es limitado. En promedio, este manto de hielo tiene 2 kilómetros de espesor, llegando a 5 kilómetros en algunas áreas, aprisionando el 61% del agua dulce del mundo. Si todo ese hielo se derritiera, el nivel del mar subiría unos 60 metros, inundando vastas regiones costeras globalmente. Para investigar lo que está bajo el hielo, los científicos utilizan una técnica llamada eco de radio, que implica sobrevolar el continente y enviar ondas de radio que penetran el hielo. Sin embargo, la inmensidad de la Antártida hace que esta tarea sea extremadamente desafiante y costosa, resultando en sólo una pequeña parte del continente mapeada de esta forma. Se cree que más del 90% de lo que está bajo el hielo permanece un misterio. Lo que ya se ha descubierto, sin embargo, es fascinante. La Antártida no es una única masa de tierra, sino un archipiélago de montañas cubiertas por hielo. Si el manto de hielo desapareciera, la península Antártica se convertiría en un archipiélago separado, mientras que la parte oriental del continente, conocida como Gran Antártida, permanecería con un tamaño similar al de Australia. La Gran Antártida está compuesta por antiguas rocas ígneas y metamórficas, mientras que la menor Antártida, más joven, está formada por rocas sedimentarias y volcánicas. Dentro de este paisaje helado hay 15 volcanes activos o semiactivos, incluyendo el Monte Erebus, el volcán activo más al sur del planeta. Sorprendentemente, el Monte Erebus alberga un sistema de cuevas subvolcánicas, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 25 grados centígrados, creando condiciones propicias para la vida. En 2017, un equipo de investigadores encontró vestigios de ADN de algas, musgos y pequeños animales en estas cuevas, lo que sugiere la existencia de ecosistemas únicos aún desconocidos por la ciencia. Bajo el manto de hielo, los científicos también han descubierto formaciones geográficas impresionantes, como el cañón más profundo de la Tierra, ubicado bajo el glaciar Denman, que se extiende a 3.500 metros por debajo del nivel del mar. En 1958, un equipo soviético encontró la cordillera Gamburtsev, una cadena montañosa comparable a los Alpes, completamente cubierta por 600 metros de hielo. Otro descubrimiento intrigante en la Antártida Oriental es una enorme anomalía gravitacional, que podría ser el cráter de impacto más grande jamás registrado, posiblemente causado por un asteroide gigantesco. Si se confirma, este cráter podría estar relacionado con el mayor evento de extinción masiva en la Tierra, ocurrido hace unos 252 millones de años. Además de estos descubrimientos, la Antártida esconde cientos de lagos subglaciales. El mayor de ellos es el lago Vostok, identificado en la década de 1990. Estos lagos permanecen líquidos a pesar de las temperaturas congelantes debido al calor geotérmico, y podrían albergar formas de vida exclusivas y aún desconocidas. En los años 1990 se reveló la existencia del lago Vostok, un vasto cuerpo de agua líquida situado bajo una espesa capa de hielo. Este lago, ubicado a unos 4 kilómetros por debajo de la superficie, es el sexto más grande del mundo en volumen, superando incluso al lago Michigan en los Estados Unidos. Aunque el agua del lago Vostok está a menos 3 grados centígrados, se cree que un respiradero geotérmico en el fondo del lago proporciona suficiente calor para mantenerla en estado líquido, creando un ambiente que podría sustentar formas de vida adaptadas a condiciones extremas. Se cree que el lago Vostok ha estado aislado durante al menos 15 millones de años, lo que significa que cualquier vida presente allí habría evolucionado de manera única. En 2012, un equipo ruso perforó el hielo hasta el lago y recogió muestras de agua, pero los resultados fueron contaminados, limitando los descubrimientos. Aún así, se identificó una bacteria desconocida, lo que sugiere la posible existencia de formas de vida únicas. Otra perforación se realizó en 2015, pero sus resultados nunca se divulgaron. Los científicos creen que, si hay vida en el lago Vostok, probablemente estará compuesta por formas simples, como bacterias. Aún así, el descubrimiento de tales organismos podría tener implicaciones significativas en la búsqueda de vida en otros mundos, como en las lunas de Júpiter y Saturno, que también poseen océanos líquidos bajo capas de hielo. En 2020, un estudio reveló la presencia de nuevas especies de bacterias e incluso una secuencia de ARN ribosómico similar al bacalao rocoso de la costa Antártica, lo que sugiere la posible existencia de peces en el lago. La idea de enviar un dron submarino para explorar el lago ganó fuerza, especialmente después de un descubrimiento de vida marina en una cueva subglacial en la Antártida Occidental en 2021, revelando la presencia de cientos de pequeños crustáceos viviendo a 500 metros bajo el hielo, en completa oscuridad. Estos descubrimientos plantean preguntas intrigantes sobre lo que puede existir en el lago Vostok y en otros lagos ocultos bajo el manto de hielo de la Antártida, una vasta y inexplorada área. Además, la Antártida podría albergar vastos recursos naturales inexplorados, como petróleo, gas y carbón, formados hace millones de años antes de que el continente se cubriera de hielo. Recientemente, en 2024, surgieron evidencias de un gigantesco campo de petróleo en la región del Mar de Wedel, estimado en 511 mil millones de barriles, el doble de las reservas de Arabia Saudita. Este descubrimiento generó preocupaciones, ya que el campo petrolífero está en el centro de disputas territoriales que involucran al Reino Unido, Argentina y Chile. Sin embargo, la explotación de recursos en la Antártida está prohibida por el Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética, con el objetivo de preservar el continente para la investigación científica y prohibir actividades militares y la extracción de recursos. A pesar de estas restricciones, muchos países mantienen bases de investigación en la Antártida. Argentina y Chile, que reclaman partes del continente, han ido más allá, estableciendo asentamientos civiles permanentes e incluso incentivando el nacimiento de niños en el continente para reforzar sus reclamaciones territoriales. La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas también se extiende a la Antártida, especialmente después del descubrimiento del campo petrolífero, lo que podría reavivar tensiones sobre la soberanía en la región. Con el nuevo descubrimiento de recursos, la Antártida podría convertirse en un foco de interés geopolítico, a medida que naciones y empresas buscan explotar sus riquezas ocultas bajo el hielo. Londres y Buenos Aires, tarde o temprano, podrían enfrentar desafíos relacionados con el precio del barril de petróleo crudo, que estaba en 86 dólares con 40 centavos en julio de 2024. Con los 511 mil millones de barriles de petróleo encontrados en el mar de Weddell, estos recursos podrían valer teóricamente unos 44 billones de dólares, casi el doble del PIB de los Estados Unidos. Si un país o corporación logra controlar este campo de petróleo antártico, ignorando el derecho internacional y el Tratado Antártico, podría fácilmente superar a Arabia Saudita como la mayor potencia petrolera mundial, transformando completamente su civilización. Este escenario es altamente tentador. Sin embargo, el Tratado Antártico impide la explotación de recursos por debajo de la latitud 60, pero será revisado en 2048 y cualquier país signatario podrá retirarse si lo desea. Los 511 mil millones de barriles descubiertos por los rusos son considerados depósitos, no reservas, ya que no se pueden acceder legalmente. Cuando el Tratado sea revisado en 2048, Argentina, Reino Unido, Chile y otras potencias tendrán grandes incentivos para iniciar la perforación y minería en la Antártida, atraídos por la posibilidad de billones de dólares. La cobertura de hielo en el mar de Weddell está disminuyendo debido al cambio climático, lo que facilita el acceso a barcos o plataformas petrolíferas, aunque la Antártida sigue siendo un entorno desafiante, con su ubicación remota y los peligros de icebergs y flujos de hielo. Extraer petróleo de esta área será increíblemente caro, lo que hace que la viabilidad económica sea incierta incluso para Rusia. Sin embargo, con el derretimiento del hielo y la revisión del Tratado Antártico en 2048, algunos países podrían intentar aprovechar esta oportunidad. Si Argentina logra fortalecer su economía en las próximas dos décadas, podría desafiar al Reino Unido por el control de las Islas Malvinas, impactando la reclamación británica sobre la Antártida. El control británico sobre las Malvinas, junto con las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, es la base legal de su reclamación territorial en la Antártida, que se superpone a la reclamación argentina y al campo petrolífero descubierto por los rusos. Si Argentina expulsa al Reino Unido de las Malvinas, debilitaría significativamente la posición británica en la Antártida, fortaleciendo su propia reclamación sobre el campo petrolífero, lo que podría transformar al país de manera significativa. El Reino Unido, consciente de esta potencial amenaza, estará fuertemente incentivado a mantener su control sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur a toda costa, asegurando así su reclamación en la Antártida y sobre el campo petrolífero. Quien controle este campo después de 2048, podría convertirse en la próxima Arabia Saudita, lo que hace que el futuro del continente antártico sea profundamente incierto. Los descubrimientos en el lago Vostok y la reciente identificación de un vasto campo de petróleo en el mar de Wedel son sólo los primeros signos del inmenso potencial oculto bajo el hielo de la Antártida. El futuro de este continente, rico en promesas de recursos inconmensurables y con creciente relevancia geopolítica, sigue envuelto en incertidumbres. Con la llegada de 2048, año en que se revisará el Tratado Antártico, las naciones del mundo enfrentarán una decisión crucial. Optar por la preservación de este último gran desierto intacto o transformarlo en un nuevo campo de disputa por la supremacía económica global será una elección que no sólo moldeará el destino de la Antártida, sino que también podría impactar profundamente el curso de la civilización tal como la conocemos hoy. Como siempre, muchas gracias por ver.